Y con el profesor Jorge de Marchi hablamos de Taekwondo y los próximos eventos que se vienen. Estamos en nuestra filial número 37, en la filial más importante que tiene la asociación, que se llama Club de Regatas Corrientes, muy conocido por todos. ¿Y qué estamos viendo? Un entrenamiento deportivo a cargo de la profesora Laura Peraceli, que es Cuartodal, ya que se vienen tres torneos casi en simultáneo. Bueno, el 5 de mayo hacemos por el mes de corriente, o incluso en Martín de nuestra ciudad, hacemos un torneo provincial. Va a estar lindo, va a haber como 500 competidores. El 27 de mayo nos vamos a un torneo regional a la Posada, a Misiones, y dos semanas después, un poquito más, el 10 de junio, en nuestro primer nacional del año en Rosario. Me imagino que todas las filiales se están preparando. Sí, como decía mi maestro, el calendario deportivo es muy amplio, así que desde principios de año estamos trabajando la parte física, la parte deportiva, para que los alumnos lleguen en óptimas condiciones. Y bueno, acá, como pueden ver, los alumnos están trabajando lo que es elemento de impacto para luego pasar a la faceta de lucha, luego de haber trabajado las técnicas, las partes más complejas, que es la parte de la estrategia de la lucha. Y cada uno de ellos tiene mucho por trabajar, mucho por desarrollar, de aquí al torneo que tenemos el 5 de mayo. ¿Qué es lo fuerte que tiene este equipo? Lo fuerte que tiene, en principio, nuestro maestro, que siempre nos está aconsejando, nos está apoyando, nos está dando el camino correcto a seguir. Nosotros trabajamos en base a lo que nuestro maestro nos trabaja, nosotros los instructores. Y bueno, este equipo, aparte de lo que le acabo de comentar, tiene mucho entusiasmo, tiene muchas garras, es muy responsable a la hora de competir, y bueno, defiende los colores del club como cualquiera, digamos, y es un plus extra que tenemos a la hora de competir. ¿Si hay que corregir algo acá? No, no, nada, nada. La gente está muy motivada, está muy contenta. El club nos apoya muchísimo. Aprovecho para agradecerle al doctor Emilio Lanari y a toda su comisión directiva. Estamos en uno de los clubes más importantes del país, así que estamos contentos haciendo lo que nos gusta, así que esperamos darle muy buenos resultados a este club que nos ha apoyado en el primer momento que estamos acá.